De esta manera, gracias al hermano Ramón Casado por estar al frente de mucho de la construcción, de lo que está pasando, los problemas que nosotros no vemos. Gracias hermano Ramón, por siempre estar ahí pendiente de que las cosas marchen bien. Dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén, si tenemos espíritu de cobardía no es de parte de Dios. Porque Dios lo que nos ha dado es un espíritu de poder, diga conmigo de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Si le diera un título a esta palabra de el día de hoy, fe, feo, fe o miedo. Si, que es lo que tenemos, tenemos fe o tenemos miedo. Amén. Cuantos saben que la fe y el miedo son dos palabras completamente opuestas. La fe y el miedo son dos palabras totalmente opuestas, pero significan lo mismo. La fe y el miedo, se lo digo otra vez, son dos palabras totalmente opuestas, pero las dos significan lo mismo. Que es miedo, miedo es creer que nos va a pasar algo que no ha pasado, ¿sí o no? Y fe es creer que nos va a pasar algo que no ha pasado. Las dos palabras son opuestas, pero tienen el mismo significado. Miedo es creer que me va a pasar algo que no ha acontecido todavía. Todavía y fe es pensar y creer que me va a pasar algo que no ha acontecido todavía. ¿Sabe dónde está la diferencia? Que lo que va a pasar es malo y lo que va a pasar es bueno. Yo no sé cómo va a comenzar usted el 2015, pero yo quiero creerle a Dios, hermano, que me van a pasar cosas buenas. Oh, gloria al nombre de Jesús. Amén. La diferencia es que algo bueno nos va a pasar con la fe y la diferencia del miedo es que algo malo nos va a pasar. Amén. Y usted dirá, bueno, eso le toca a Dios decidir. No, hermano, nos toca a nosotros decidir. Nos toca a nosotros decidir porque Él ya no nos, Él ya nos dio un espíritu. La Biblia dice no de cobardía, no de miedo, no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén. Así que yo puedo comenzar el 2015 viviendo en miedo, en temor o puedo comenzar el 2015 viviendo en fe. Amén. Yo puedo comenzar esperando que el mundo se va a acabar o puedo comenzar el 2015 esperando que el Señor va a venir por su iglesia. Aleluya. Aleluya. Yo puedo comenzar el 2015 pensando que me va a dar una enfermedad, que me va a matar o que la economía se va a acabar o que no hay más trabajo. O puedo comenzar el 2015 pensando que el Dios que está conmigo. Amén. Aunque me venga algo, Él me va a ayudar, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Muchos de nosotros hemos dejado que el enemigo nos siembre miedo. Amén. El enemigo nos ha sembrado el miedo, no puedo. ¿Sabía usted que si usted no puede y si usted puede, los dos están correctos? Usted va a hacer un trabajo y dice no puedo, tiene razón. Y usted va a hacer un trabajo y dice sí puedo, está correcto, tiene razón. Amén. El miedo no lo deja, pero la fe sí lo empuja. Gloria al nombre de Jesús. El miedo nos paraliza, pero la fe nos hace caminar hacia adelante. Aleluya. El miedo nos dice no abramos la boca porque no va a pasar nada. La fe nos dice di la palabra que en el nombre de Jesús va a ocurrir. Amén. Y si algo pasa, no nos preocupemos hermano porque estamos en las manos de Jesús. Preocupémonos que algo pase y no estemos en las manos de Él. Amén. Eso sí me preocupa a mí, que algo ocurra y que no estemos en sus caminos. Si algo viene hermano a nuestra vida es porque Dios nos va a mejorar, nos va a hacer mejores personas, mejores individuos, mejores líderes, mejores esposos, mejores padres. Aleluya, gloria, gloria al nombre de Jesús. El miedo y la fe no pueden vivir en la misma casa. El miedo y la fe no pueden vivir en la misma casa. Llega el miedo y se va la fe. O llega la fe y se va el miedo. Yo no sé quién es el que vive en su casa. Pero hay gente que no quiere ni abrir la puerta porque le da miedo que viene la sombra. O no puede hacer esto o no puede levantarse o no. Hermano estamos con tantas no puedo. Porque no dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Hermano donde hay miedo no hay milagros. Donde hay temor no ocurre nada. Las cosas se paralizan. Imagínense que nosotros dijimos no hay dinero. Hermano dinero no hay. Que todo está caro. Que mira las cosas. Pero en el nombre de Jesús vamos adelante. Aleluya. Vamos a abrir camino. Vamos a soñar en Jesucristo. Vamos a plantar con los ojos del Espíritu. Vamos a creerle a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Oh yo sé que hay temor. Y no sé cuántas parejas han pasado. Amén. Por, 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 por. Por la oficina pastoral. Y han dicho se acabó mi matrimonio. Amén. Porque esto y lo otro. Por las cosas como han estado. Pero hermano le hemos creído a Dios. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Aleluya. Matrimonios que estaban a punto ya de perderse por el miedo. Amén. Pero le hemos creído a Dios. Y en este día hermano yo le voy a recomendar. Comencemos el 2015 creyéndole a Dios. Aleluya. Hermano tenemos que reprender ese espíritu de miedo. Tenemos que reprenderlo, reprenderlo. El miedo no es de Dios. Mira que te mando que te esfuerces. Y que seas valiente. No temas. No tengas miedo. Aleluya. Porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermano cuando tenemos miedo. Perdemos el amor. Perdemos el poder. Y perdemos el dominio propio. Por eso el Señor. Él dice yo no te he dado el espíritu de cobardía. Yo te he dado el espíritu de poder. De amor y de dominio propio. El miedo nos paraliza los nervios. El miedo nos dice es que no puedo. Es que no tengo. Es que es imposible. Oh hermano pero yo le voy a creer a Dios. Aleluya. Yo voy a creer a su palabra. Yo voy a creer a sus profetas. Y voy a ser prosperado. Aleluya. Oh gloria al nombre de Jesús. La pregunta hermano es si Dios no nos dio ese espíritu de cobardía. ¿Por qué tenemos el espíritu de cobardía? Dios no nos lo dio. Dios no nos lo dio. ¿Dónde lo levantamos? ¿En dónde se nos pegó? Amén. ¿Será que estamos mirando películas de miedo? ¿O será que estamos escuchando mucha mala noticia? ¿O será que estamos leyendo lo que no debemos leer? ¿O no sé de qué nos estamos alimentando? Pero lo que uno come eso es lo que uno va a hacer. Amén. Si eso es lo que nos estamos alimentando. Que el mundo se va a acabar. Que pobrecito aquello. Que la ebola y la bola de enfermedades que viene. Y la cosa que viene hermano. La gente le gusta las bolas. Por eso hay más de un millón de personas allá en Times Square esperando una bola. Amén. Pero nosotros estamos esperando bendiciones de Dios. Que caigan aquí sobre nosotros. Estamos esperando que el Señor rompa las cadenas. Esperamos salir de aquí fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios hermano que Dios nos ha ayudado. Amén. Y gracias a los hermanos que han orado por el pastor. Y algunos, pastor, no se opere porque va a quedar inválido. Ya me sentaron. Ya me, ya me, pastor. No, imagínese si uno se pone a hacer cosas hermano. No podría ni dar un brinquito ahora. Oh, pero yo quiero dar un brinco en la iglesia hermano. Yo quiero saltar para el Señor. Yo le quiero servir. Amén. Yo quiero hacer lo mejor para Él. Pero si fuera por el miedo hermano. Hay personas que por el miedo no han hecho nada. Hay personas que le duelen una muela y no se la han sacado. Y se le están pudriendo todos los demás dientes. Perdone que le diga eso delante de todos. Pero si hay una muela mala. Sáquese la muela hermano. Y coma mejor todavía. Porque ni comer puede. Gloria a Dios. Alguien tiene que tomar autoridad el día de hoy. Y dice yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Va a entrar un año y va a entrar un año lleno de bendiciones para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Oh, para mis amigos, para la familia de Dios. Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días del 2015. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. O algunos no lo creen hermano, pero comience a creerlo, comience a creerlo, comience a decirlo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo nos ponemos en la brecha. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mira que te mando Josué que te esfuerces y que seas valiente. Seguro que vas a ver gigantes. Vas a ver los hijos de Anad. Van a ver esos gigantotes y si los miras mucho te vas a asustar. Amén. Oh, pero Dios no nos mandó a mirar gigantes. Él nos mandó a tumbar los gigantes. Aleluya. Él no nos mandó a que nos concentremos en las enfermedades. Él nos mandó a que nosotros reprendamos la enfermedad en el nombre de Jesús. Él no nos mandó a que miremos las murallas, lo grandes que son y los imposibles que hay que pasar. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¡Oh, chatalara, macatayalara! Aleluya. Y no que no haya gigantes, gigantes hay seguro que sí. Pero yo tengo uno que es más grande que los gigantes. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, en él esperaré. ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! ¡Amén! Pero es que si comenzamos a hacer esto, a lo mejor nos enfermamos. ¡Amén! Estaba escuchando a uno de los doctores que fue a trabajar a África. Y se contagió de la ebola. Y le habían dicho que por qué lo había hecho. Y le dijeron, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no se puso todos los uniformes que se tenían que poner? Y él dijo, porque cuando yo hice el juramento para ser un doctor, yo no pedía cuidarme, sino mi deber es ayudar a los demás. Y él hizo esta declaración como diciendo, si yo estoy aquí para ayudar a los demás, aunque se me haya pegado a mí. Hermano, nosotros estamos aquí para hacer la obra de Dios. Y yo le aseguro, hermano, que Dios nos va a guardar. Dios nos va a proteger. ¡Amén! Dios va a mandar a sus ángeles. ¡Aleluya! Si tú estás quieto y no estás haciendo nada, a lo mejor nos va a mandar ángeles. Pero si tú estás, hermano, con la espada en la mano. ¡Amén! Tú estás predicando. Tú estás testificando. Tú estás haciendo la obra del ministerio. Yo te aseguro que Dios va a estar contigo. ¡Amén! Y Él nos va a dar todo lugar que pise la planta de nuestros pies, porque es promesa de Dios. ¡Aleluya! 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 Yo sé que el miedo es algo que todos peleamos, todos batallamos. ¡Aleluya! Algunos nos dan miedo de cumplir años ya. ¿Por qué le da miedo antes sienta gozoso o no quiere cumplir más años? ¿No quiere cumplir ya más años? ¿Se quiere morir? ¿Cierto que no? Entonces no le dé miedo. ¡Que vengan los años! ¡Aleluya! 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 De la mañana Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. ¡Aleluya! 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 ¡Ah! ¡Aleluya! 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 Pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que a nosotros te dar la vida. Que yo vaya a ti sobre las aguas. Dios está esperando hermano. Hombres y mujeres de fe. Amén. Vamos a comenzar hermano. El 2015 y es como dar un paso hacia el aire. No sabemos ese paso donde va a dar. Pero yo sé donde va a dar hermano. Amén. Encomienda Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. No estamos caminando a la deriva. No estamos caminando sin dirección. El Señor hermano va a encaminar nuestros pasos. Si eres tú manda que yo vaya. A ti sobre las aguas. Y dice que el Señor dijo. Mira lo que dijo el Señor dijo. Ven. Algunos. Predicadores han dicho que el Señor no dijo. Ven Pedro. Dijo ven. Ven el que quiera ven. Pero el más aventado fue Pedro. Él no dijo ven Lázaro. Como le dijo a Lázaro. Si no se hubieran salido todos los muertos. Él dijo ven Lázaro. Pero cuando estaban allí. Los discípulos le dijo ven. Y el único que descendió fue Pedro. Y dice la Biblia. Y descendiendo Pedro de la barca. Comenzó a andar sobre las aguas. Para ir a Jesús. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro hermano? Estaba caminando sobre las aguas. ¿Quién ha caminado sobre las aguas? Solamente Jesús. Pero Pedro lo estaba haciendo. Pero dice la Biblia. Al ver el fuerte viento. Quitó los ojos de Jesús. Y comenzó a mirar al viento. Y comenzó a mirar para un lado y para otro. Y al quitar los ojos de Jesús hermano. Comenzó a hundirse. Porque eso es lo que hace el miedo. Nos hace primeramente quitar los ojos del maestro. Y comenzamos a hundirnos. En los problemas. En las dificultades. En las pruebas. En las tribulaciones. Pero iglesia. Tabernáculo de Jesucristo. No temáis porque yo soy. Aleluya. Aleluya. Y cuando comenzó a hundirse. Amén. Por eso vale la pena estar cerca de Jesús. Porque cuando las cosas se ponen color de hormiga. Amén. El Señor está para darnos la mano. Sálvame maestro. Sálvame que perezco. Y el Señor le dijo. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Hermano. ¿Por qué dudaste? Amén. Podemos dudar el hombre. Podemos dudar lo que dice el periódico. Hermano. Pero no dudes lo que dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dios hermano. Nuestro Dios. Jesucristo va a hacer cosas grandes en el 2015. Pastores. Ministros. Esposas de pastores. Dios va a hacer cosas grandes en el 2015. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree hermano? Amén. Él. Él va a hacer cosas grandes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero no podemos dejar que los vientos que soplan a nuestro alrededor hermano nos quiten la fe. Amén. Los vientos van a soplar. La gente va a hablar. La gente se va a burlar. La gente todavía le va a decir. Usted todavía va a seguir metido en ese lugar. En esa iglesia. Usted todavía va a seguir haciendo esto y lo otro. Hermano. No le ponga cuidado a las voces. Amén. Que lo quieren quitar del galardón. Amén. Vamos a creerle a Dios. ¿Cuántos alaban en el nombre de Jesús? Aunque venga la prueba. Aunque venga la tribulación. Oh hermano. No nos vamos a hundir. Oh gloria al nombre de Jesús. El Señor nos va a ayudar. Él dijo. No te dejaré ni te desampararé. He aquí. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. No le tenga miedo al hombre. Tenga temor de Dios. No le tenga miedo al diablo. Tengamos temor de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Jesús? Yo no sé cuántos están pensando en el 2015 me muero. Diga el Señor reprenda ese pensamiento. En el 2015 que me da el cáncer, me da el cáncer. Que me da la ebola, me da la ebola. Hermano y hay gente que ya se prepara. No hermano reprenda. Oh no, en el 2015 vamos a escalar peldaños. Vamos a conquistar ciudades. Vamos a ganar almas. Vamos a orar por los enfermos y sanarán. Oh vamos a rescatar las almas de las garras del diablo. Oh vamos a abrir puntos de predicación. Vamos a bautizar almas. Oh vamos a que las personas reciban el don del Espíritu Santo. A que más jóvenes dejen el mundo y le sirvan a Dios. Oh cuántos lo creen, yo lo creo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya para ir cerrando hermano en esta tarde. Amén. Fe o miedo. Dos palabras abras totalmente opuestas. Pero que significan lo mismo. Amén. Cosas que no han ocurrido pero van a acontecer. Usted y yo hacemos la diferencia. Amén. Amén. Recuerde que el Señor dijo que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Amén. Yo no sé de usted pero yo he creído en la vida. Dios me sacó de la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Para que le creamos a Él. Amén. Aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes creen que nuestras aspiraciones pueden ser nuestras posibilidades. Lo que usted aspire a ser en este año usted lo puede lograr hacer. Amén. Amén. Yo no sé si usted puede creer que en el 2015 muchas veces poco puede ser mucho. Yo no sé si usted puede creer que en el 2015 poco. Aunque no veamos mucho, aunque usted vea poco hermano muchas veces va a ser mucho. Amén. Yo no sé si en el 2015 usted va a creer que en medio de cada dificultad Dios está preparando una oportunidad para bendecirnos. Yo no sé si en el 2015 usted puede creer que usted está a solo una oportunidad de cambiar su vida. Ojalá le pegue a la loto este año. Y yo no estoy hablando de pegarle a la loto, estoy hablando de pegarle al premio gordo. De pegarle al premio mayor. Deje que Jesucristo guíe sus pasos. Deje que Jesucristo guíe su vida. Gloria a Dios. Yo no sé si en el 2015 la iglesia puede creer que el servicio al cliente no es solamente un departamento. Sino que es una actitud con la que debe vivir la iglesia. No, no eso es del departamento, el servicio, cómo tratar a las personas. No, 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 no debe ser un departamento. Es una actitud de nosotros. Amén. Toda persona que entre por esas puertas. Amén. Yo le voy a dar la mejor sonrisa. Lo voy a atender. Amén. Porque ha entrado a este lugar. Y puede ser salva. Gloria al nombre de Jesús. Tú y yo podemos ayudarle a que se quede o a que se vaya. Yo no sé si usted puede creer que en el 2015 el precio del liderazgo es la responsabilidad. Queremos liderazgo pero no queremos pagar el precio. Amén. Yo no sé si en el 2015 usted puede creer que si usted cambia sus pensamientos usted puede cambiar el mundo a su alrededor. Si dejáramos de pensar como pensamos y pensáramos como nos dice la palabra de Dios hermano podríamos cambiar el mundo a nuestro alrededor. Gloria a su nombre. Yo no sé si usted puede creer que en el 2015 después del verbo amar, el verbo servir es el verbo más hermoso del mundo. Yo no sé si usted lo puede creer. Mientras viene el ministerio de alabanza a los músicos. Yo no sé si usted puede creer que no son las cosas que usted consigue. Sino las vidas que usted toca. Las que determinan el éxito en su vida. Queremos más cosas. No hermano vamos a tocar más vidas. Y vas a tener éxito en el 2015. Porque no te pones en pie en este día. Gloria al Señor. Amén.